¿Qué tal mis viajeros? Hoy nos encontramos en un lugar espectacular, rodeado de naturaleza, aventura y sobre todo, con un mensaje súper importante. Estoy en Mazamitla, Jalisco, un pueblito mágico que es conocido por sus cabañas, su clima fresco y su increíble conexión con la naturaleza. Pero hoy no estamos aquí solo por los paisajes. Nos vamos a la Reserva del Tigre, un lugar que protege a estos impresionantes felinos y nos recuerda lo vital que es cuidar de los animales en cautiverio. Así que prepárate para una experiencia que te dejará rugiendo. Estamos entrando a la Reserva del Tigre, aquí en Mazamitla. Este lugar se dedica al cuidado y protección de tigres que han sido rescatados de situaciones difíciles. Y aunque están en cautiverio, este tipo de reservas son fundamentales para su bienestar. Es triste, pero muchos de estos animales no podrían sobrevivir en la naturaleza por sí solos. Así que es nuestra responsabilidad protegerlos y respetar su espacio aquí. Vamos a conocerlos. Miren nada más qué belleza. Estos tigres son uno de los animales más impresionantes del planeta. Pero ojo, aunque son majestuosos, son también vulnerables. Por eso es tan importante el trabajo que hacen aquí en la Reserva. Estos animales necesitan atención especial para sobrevivir. Lugares como este no solo los protegen, sino que también nos educan sobre lo crucial que es cuidar de nuestra especie en peligro. Así que la próxima vez que visites un lugar como este, recuerda, estamos ayudando a preservar la vida silvestre. Y ya que estamos aquí en Mazamitla, no podemos olvidar que este lugar es pura historia. Fundado en el siglo XVI, este pueblo mágico tiene raíces indígenas y coloniales. Su nombre significa lugar donde se cazan venados con flechas. Y con ese espíritu de conexión con la naturaleza, no es sorpresa que sea un destino perfecto para los amantes del ecoturismo. Aquí puedes disfrutar de sus famosas cabañas, el parque municipal y, claro, no te olvides de la cascada El Salto. Bueno, viajeros, ha sido un día increíble aquí en la Reserva del Tigre en Mazamitla. Hemos aprendido lo importante que es cuidar de estos animales, pero también lo increíble que es este destino lleno de historia y aventura. Recuerden, cada vez que viajan, pueden hacer la diferencia apoyando lugares como este que se dedican a proteger nuestra fauna. ¡Nos vemos en la próxima aventura! Con más lugares increíbles y más conciencia por nuestro mundo. ¡Hasta la próxima, mis viajeros! ¡A seguir explorando con el mariachote! ¡Vámonos!